Música Auspicia este segmento Farmacia y Laboratorio Juan Casi medio siglo de responsabilidad y confianza avala nuestra trayectoria Envíos a domicilio 497 052 Javier, llegaron los 90 años de esportivo y lo celebraron con un acto Con una semana con muchísimas actividades La primera fue el acto, ¿qué hubo en este acontecimiento? Bueno, muy buenas tardes Estuvieron todos los chicos de patín y de carácter haciendo una demostración El presidente comunal y todas las instituciones realmente han venido Para compartir con nosotros los 90 años del club Muchísima gente presente también Y estuvieron el párroco Mauricio Davi y Gregorio Martínez, el pastor Haciendo una bendición de una ofrenda floral que fue llevada al cementerio, ¿es así? Sí, llevamos la ofrenda por todos los socios y dirigentes hoy fallecidos Y la verdad que la gente respondió muy bien No esperábamos tanto, pero bueno Es una forma que creo que se están haciendo las cosas bien En forma tranquila, paulatina y para el apoyo al pueblo, ¿no? Y en estos 90 años, en el marco de estos festejos Se realizó una semana donde van a realizarse demostraciones De todas las disciplinas y deportes Comenzaron con el patín y carácter en el acto ¿Qué fue lo que hicieron los chicos? Bueno, los chicos de carácter hicieron una demostración De lo que van aprendiendo durante todo el año Realmente fue muy lindo porque A veces la gente no sabe lo que se está trabajando Realmente la gente quedó muy encantada Y bueno, las chicas de patín, las casi 70 patinadoras que tenemos Hicieron una demostración también de lo que van aprendiendo durante todo el año ¿Y cómo siguen estos festejos? ¿Cómo continúan ahora? El viernes se desarrolló un torneo de bochas Con los cuatro clubes de Bombal Por los 90 años Es decir, Bombal Junior Club Sol y Tierra Biondi y el anfitrión que es Bombal Y ahora, el sábado, tendremos el fútbol de inferiores Con los papás, hermanos, tíos, todo lo que quieran jugar Y un torneo de tenis donde participarán las mamás y los papás también Terminando a la fiesta a las 21 y 30 horas Muchas tarjetas vendidas por el momento, ¿no? Sí, estamos ya en 400 tarjetas Tenemos un cupo de 500 Creo que el apoyo de la gente fue bárbaro Le agradecemos y ojalá que terminemos con una hermosa fiesta Una gran cena, cena show, ¿dónde quién va a actuar? Bueno, va a actuar Sabor Latino Que es un grupo de venado tuerto Y hay algunas sorpresitas más Que las mostraremos en la fiesta Para decir, bueno Terminamos la semana de la mejor manera posible